Te lo estoy diciendo Que la traición ni la herida te dañen el corazón Recuerda que la venganza, el coraje y el rencor Solo le hacen daño a quien los tiene en su corazón Tranquilo mi hermano, tranquilo Yo no vengo a tirarle a nadie Yo no vengo a tirarle a nadie Yo vengo a defender mis ojos Para ver si entran en razón Porque no dejamos la guerra y unimos el corazón Yo no vengo a tirarle a nadie Yo no vengo a tirarle a nadie Para poder sobrevivir Y esta música impartir Tenemos que unir nuestra fuerza Y el ego dejarlo ir Yo no vengo a tirarle a nadie Yo no vengo a tirarle a nadie Macumba Oye mi rumba Dile maestro Yo no vengo a tirarle a nadie Yo no vengo a tirarle a nadie Yo no vengo a tirarle a nadie Yo vengo a defender mis ojos Para ver si entran en razón Porque no dejamos la guerra y unimos el corazón Yo no vengo a tirarle a nadie Yo no vengo a tirarle a nadie Para poder sobrevivir Y esta música impartir Tenemos que unir nuestra fuerza Y el ego dejarlo ir Yo no vengo a tirarle a nadie Yo no vengo a tirarle a nadie Rubielito ¿Qué tú me dices? Ajocao, ajocao Ajocao, ajocao